Dice, por un solo horizontal se dispara un cuerpo con velocidad inicial 6 metros por segundo. Entonces tenemos el cuerpo aquí, con una velocidad inicial de 6 metros por segundo. Si el coeficiente de rozamiento es 0,3, calcula la distancia que recorre hasta pararse. Saca al final, vamos a tener el cuerpo. Y recorre 6 metros. De aquí hasta aquí es 6 metros. Y sabemos que la velocidad final es 0. Entonces hacemos lo mismo que hemos hecho en los dos anteriores. La energía mecánica inicial es la energía mecánica final más el trabajo de rozamiento. Entonces le metí la potencia a la energía. Sí, pero la potencia no, bueno, esto que estamos haciendo. Si tú ves que está alto en el suelo, ¿para qué vamos a tener energía potencial? Se supone que la altura aquí es 0 y ya no hay energía potencial. Fuera energía potencial. La energía cinética inicial se gasta en la energía cinética final que tenga. Y lo que va rozando lo va perdiendo. Entonces la energía cinética inicial es 1 medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. La energía cinética final es 0 porque está parado. ¿Y qué me piden? Ay, qué tonto soy. He puesto que estos son 6 metros. A mí se me va tan bien. Me da mu que es 0,3. Y me piden la distancia que recorra hasta pararse. Pero el trabajo de rozamiento es la fuerza de rozamiento por la distancia. No tengo la distancia, pero ¿puedo calcular la fuerza de rozamiento? En este caso, cuando está horizontal es mu por n, que ya lo hemos hecho 1500 veces. n-p igual a 0, n igual a p, mu por n. La fuerza de rozamiento es mu por n. Y n, como es igual que el peso, es mu por m por n. Depende, si son a largo plazo o a corto plazo. Pongo a largo plazo, pasivo o no corriente. Pondría yo. Entonces, la fuerza de rozamiento es 0,3 por la masa que es... ¿No me la dan? ¡Ah! No me la dan. Yo pongo m y ya está. Por 9,8. ¿Vale? Entonces me queda que un medio de la masa, que no la sé, que me da igual, por la velocidad inicial al cuadrado, es igual a 0,3 por m por 9,8 por el incremento de x, que no lo sé. Fíjate que la masa se puede pasar dividiendo, se puede dividir todo entre m y la masa no influye. Entonces te queda que el espacio que recorres es 6 al cuadrado y abajo 2, 0,3 y 9,8. 6,12. ¿Vale? ¡Gracias!